hola mis amigos hoy les voy a enseñar el último trabajo que ya se culminó todos los de la clasificación de los animales y lo va a mostrar y así que vamos vamos a ver de dónde nos quedamos y a dónde nos vamos a ir a seguir pintando vamos a verlo estamos entrando a la cancha de fútbol es aquí lo que de luego me tengo que venir a seguir pintando y mira el fondo y esto está lleno de pintura toda esta cancha de área de fútbol vamos allá bueno aquí nos quedamos en velociraptor y como ven se acordarán a los perros y no lo han visto todavía el vídeo les invito a que lo vean nos quedamos aquí mira y vamos a seguir continuando y aquí de velociraptor hay que variar con los dibujos a lo que son diferentes lo que son animales de hoy como prehistóricos ya que los niños se emocionan a ver eso porque es un colegio y la siguiente está aterrex mira que estoy aquí es un arco y el de arriba unos cabritas con su cría está genial y pues acá tenemos a pironosaurio rex para que la muerda el arquero jajaja la sensación de que está más bien el arquero genial y pasamos al otro lado hasta este cabrita o el patito que está me gusta para los niños que también los pequeñitos y otros que le gustan la de ternura y por aquí vamos con el prehistórico que es el tricerapto que genial gracias gracias me está felicitando el pajarito jajaja tricerapto y por el otro lado el más salvaje de los carnívoros pinosaurio y arriba el gatito conejo el cuy y el hurón este es el que se llama y espero que le gusten todo esto y vamos con el de arriba esta este alpacas este es el último como ven ya no hay más es para el otro lado pero ya queda acá lo que es el área de campo deportivo el área de campo deportivo pterodáctil y este es el último de los últimos que se queda de los dibujos ya terminados todo lo que es de los animales ven como ven todo es esto todo acabo todo acabo todo desde que comienza de color verde todo desde que comienza de color verde todos los dibujos todos los dibujos esto fue ya así es lo que culminó todo lo que es el área de dibujo de los animales y ahora valdeme dios que es lo que voy a seguir haciendo tendré que ir por allá vámonos por allá y bueno de aquí se comenzó y de acá se comenzará nuevamente estos dibujos que no son míos que ya está blanqueado que está opaco todo esto que es el área deportiva de losa todo esto aquí ya están algunas pinturas están las pinturas también ya traído por acá así es que nada y si están viendo por primera vez el video pues les mito que se suscriban al canal también si alguna cosa que preguntas o tal vez alguna inquietud déjame su comentario acá abajo en la caja de comentarios dale like a la campana para que te lleguen las notificaciones del video que voy a estar seguir subiendo y para que te llegue pues obviamente primero a ti bueno muchas gracias y si te gusta regálame un like me gusta y nada y muchas gracias bendiciones a todos ahí a los que están viendo a todos mis suscriptores y a todas las personas que ahí los están viendo muchas gracias y bendiciones a todos hasta el próximo video a todos